... Pronto, a lo largo de este año, habrá nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles que sean, que crecer y que crear empleo. Creo que es necesario tener unas cuentas públicas saneadas, creo que es necesario hacer reformas estructurales para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía. Creo que esto es capital y creo que también son necesarias algunas medidas. En cualquier caso, lo más importante hoy es poder financiarnos en los mercados. Digo, hoy este es el tema capital sobre el cual España, Italia y otros países vamos a intentar que se tomen decisiones razonables. Gracias. Guardemos a continuación un minuto de silencio. Señorías, se levanta la sesión. Tenemos que gastar con mesura y con moderación porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tienen que ser conscientes de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar. Nuestro principal objetivo común era preservar el euro y mostrar un compromiso rotundo sobre la irreversibilidad de la moneda única. Creo que este Consejo ha lanzado una señal política muy clara, inequívoca en esa dirección. El proyecto europeo es hoy más fuerte y más creíble que ayer. Todo el mundo está de acuerdo, sobre todo en defender el euro. Es decir, que yo creo que es el gran triunfador de este Consejo Europeo. El euro y el proyecto europeo.